Muy buenas a todos amigos de Leish, en esta ocasión voy a mostraros una partida que acabo de jugar con Sarracenos, la civilización de los auténticos Chats, vale, vais a ver el porqué digo que es una civilización para Chats, vale, vais a ver el poder de destrucción de los Sarracenos, vale, y sus unidades de anticaballería que son las mejores del juego posiblemente, vale, son muy caras pero son las mejores. Y nada, vamos a darle un poco de vidilla a esto, vale, porque el comienzo de una arena la verdad es que, bueno, no es demasiado interesante, ¿no? Sabemos que no hay ataques tempranos, a no ser que nos hagan torres frente al muro y nos intenten romper el muro con aldeanos o que nos ataquen el muro con arietes, ¿no? Desde la edad feudal si el enemigo es cumano. Bueno, y las típicas jugadas que ya conocéis de arena, ¿no? Que es el Drop Castle, cuando el enemigo, bueno, o nosotros, planta un castillo cerca de la muralla y básicamente te pone nervioso, te hace que juegues peor tu economía y bueno. Lo normal es hacer un taller de maquinaria de asedio, hacer manganas o arietes, entrar y dedicarse a llenar la ciudad enemiga, ¿no? Que por lo general uno tras los muros se siente muy seguro y bueno, al final muchas veces se acaba por eso, ¿no? O no se sabe cómo responder. Por lo general lo más interesante es hacer un contracastillo, a no ser que ya tengamos ejército preventivo, ¿vale? Para atacar los aldeanos que van a construir el castillo. Pasa que, bueno, eso supone un coste de oportunidad muy grande en caso de que no lo hagan, por tanto es mejor siempre hacer un contracastillo. Es más eficiente, porque es que tener tropas para no usarlas, ¿vale? Como es un mapa de arena, al final no vas a poder atacar al enemigo porque está atrás de los muros, pues eso, al final supone perder tiempo y recursos, ¿no? En vez de estar potenciando la economía, ¿vale? Y bueno, como os he dicho, bueno, eso el enemigo vi que estaba jugando con georgianos y dije, buah, partida perfecta para probarte sarracenos, porque yo normalmente no juego sarracenos. Y esta ha sido una partida, la verdad, es que muy satisfactoria, por eso he decidido grabarla. Y bueno, el caballo exploración, como podéis ver con el autoscouting, no estaba siendo muy eficiente, se quedaba aquí pegado al muro y no se movía, no sé por qué, y tuve que ponerme a... Me dediqué a explorar un poquito el mapa, ¿no? Con el... Pues dejando pulsada la tecla shift para hacer algunas rutas, ¿no? Y así explorar un poco. Y bueno, obviamente lo que estoy jugando es la estrategia del fast castle, ¿vale? Pero bueno, no es un fast castle al uso, ¿vale? Ya que decido seguir haciendo aldeanos hasta tener 26, ¿vale? Tengo 8 en madera, 12 en comida, 12 en oro y 3 en piedra, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo la idea, no de hacerle un drop castle a él, pero sí hacer un contra castillo. Si me hace un drop castle, ¿vale? O bueno, o como poco tengo intención de hacer un castillo en algún momento, porque obviamente georgianos, que es lo que juega siempre, los temibles monaspas, ¿no? Que es esa unidad única de caballería que hace más daño cuanto más unidades cerca hay alrededor, o sea, de monaspas, ¿no? Lo que es el más, el más cero en este caso de los scouts, pues iría subiendo a más 1, más 2, más 3, más 4, más 5 y no sé si hasta más 6. Si hay muchos monaspas juntos, se potencian mutuamente, ¿no? Entonces, bueno, hace que sea una unidad muy, muy, muy eficaz, ¿no? Y, bueno, los mamelucos pensé que era una buena opción para contrarrestar los mamelucos, también están los camellos, ¿no? Aunque, bueno, mi idea era contrarrestar si veía mamelucos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que mi caballo de exploración es asesinado aquí por unos lanceritos ninjas. Sí, sí, ahí están los lanceritos, vale, se me queda aquí todo, y me mata, ¿vale? Y estoy viendo que tiene 3 o 4 lanceros, digo, vale, si va a jugar lanceros, él está dando por hecho de que voy a jugar caballería para atacarle. ¿Qué debería hacer? Pues unos arqueros, ¿no? Unos arqueros de apoyo, estoy haciendo ya la galería de tiro con arco. Vale, él ha llegado a dar los castillos antes que yo, y, como podéis ver, ya está mandando, pues, una avanzadilla para vigilar, pues, mi muralla. Vale, ya está mandando a aldeanos para hacerme un drop castle, ¿vale? Como podéis ver, está jugando drop castle, ya tengo 630 de piedra, 20 más y consigo hacer mi castillo, ¿vale? Y, bueno, esto lo voy a poner ya a velocidad normal, pues, acelerado de repente. Como podéis ver, veo, ¿vale? Como hice este puesto avanzado y desarrollé guardia urbana nada más llegar a feudal. Bueno, nada más llegar a feudal no lo sé, pero por lo menos antes de llegar a castillos. Antes de picar a castillos, ¿vale? Porque yo sabía, o sea, que esto era una posibilidad muy, muy real. Que me intentase un drop castle, mando muchísimos aldeanos que tengo alrededor para terminar el castillo antes que el suyo, ¿vale? Pero, claro, ya esto obviamente no va a evitar que él logre construir su castillo porque tiene aldeanos fuera de rango dando martillazos, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Pues un taller de maquinaria de asedio ya mismo para empezar a crear arietes, ¿vale? Los arietes son muy efectivos para acabar con un castillo enemigo, ¿no? Sobre todo si hemos hecho un contra castillo porque nuestro castillo le da fuego de cobertura al ariete, ¿vale? Y eso ya, como podéis ver, estoy creando un ariete y tengo poca madera. ¿Qué es lo que hago? Pues utilizo una de las ventajas más interesantes de sarracenos, que es que en el mercado intercambiar un recurso por otro apenas tiene pérdida, ¿vale? Solo tiene un 5% de pérdida en sus primeros niveles. No sé si un mercado normal tiene a lo mejor un 30 o un 40% de pérdida de recursos, ¿vale? O sea que es muy interesante, como podéis ver, estoy obteniendo más madera gracias al mercado, ¿vale? Y reequilibro recursos. Si sí me falta un poco de oro, pues cambio comida por oro, ¿vale? Como podéis ver, estoy aquí haciendo cambios de recursos para seguir haciendo arietes. ¿Qué he decidido hacer? Pues crear un mínimo de 3 o 4 arietes antes de mandarlos a atacar el castillo, ¿vale? Porque puede ser que con 2 arietes, pues, se derribe el castillo enemigo demasiado lento, demasiado despacio, y nos lo lleguen a romper antes de poder neutralizar el castillo enemigo, ¿no? Y bueno, ya el enemigo aquí en cierto modo está cometiendo el error de que está mostrando sus cartas. Estoy viendo que va a jugarme a monaspas, ¿vale? Esa unidad de caballería que os dije que es increíblemente efectiva, sobre todo en grupos. ¿Y qué he decidido yo? Pues crear mamelucos. Os voy a mostrar la característica especial del mameluco. Aparte de que tiene 3 de alcance, ¿vale? Tiene un ataque, se considera ataque cuerpo a cuerpo, como podría pasar con un lanzador de hachas franco, o como, no sé, bueno, sí, como los lanceros esteparios que tienen uno de alcance, o el camayú que tiene uno de alcance, ¿no? Porque tienen lanzas, pero estos lanzan cimitarras, ¿vale? Pero eso no es considerado ataque a distancia, es considerado ataque cuerpo a cuerpo. Por tanto, la armadura que lo contrarresta es la armadura normal de cuerpo a cuerpo y no la de antiproyectil, ¿vale? Y aparte del alcance que os he comentado, como bonificación de ataque, tiene 9 de daño adicional contra caballería. O sea, esto es una unidad anticaballería. De hecho, es la mejor unidad anticaballería que existe, porque es rápida para poder alcanzar a la caballería enemiga y no sufre tanto desgaste como los camellos, porque pueden atacar desde dos e incluso tres líneas, ¿vale? Y ya está, ya como podéis ver, mando mis cuatro arietes a atacar el castillo enemigo. ¿Y qué pasa? Veo yo que los monarpas quieren atacar mis arietes. Saco mis mamelucos. ¿Eh? ¿Dónde vas? Ahí muere y muere. Vale, utilizo el castillo, obviamente. Clico con el botón derecho en las unidades a las que quiero atacar, porque si no se dedica a atacar al castillo enemigo y no le da cobertura, pues eso, a mis arietes, ¿no? Y ya está. Empiezo a dar vueltas con mis mamelucos. Ahora vamos a darle un poquito de velocidad. Y castillo enemigo neutralizado. Como podéis ver por los puntos, ahora el enemigo ha dado un pequeño bajón. Vale, y ahora que me siento más tranquilo, ¿qué es lo que hago? Construir mi segundo centro urbano a la velocidad de la luz. Y tercer centro urbano. Vale. Quiero apostar por potenciarme económicamente, ¿vale? Ya que he contrarrestado la jugada ofensiva enemiga. Pues considero... Este castillo no lo he visto. Ahora, lo descubrí, ¿vale? Descubro que está haciendo un castillo aquí para proteger su entrada, la entrada de su ciudad y el oro. ¿Vale? Y le aborto su castillo. ¿Vale? Como podéis ver, está creando monjes para contrarrestar mis mamelucos. ¿Vale? Mis arietes van a tumbar el castillo. Lo tumba, creo. ¿Vale? Creo que lo rompen antes de que el enemigo lo pueda suprimir. Para no perder toda la piedra. ¿Vale? Vosotros sabéis que si un edificio está, por ejemplo, al 50% de construcción, si pulsamos la tecla suprimir sobre él, se nos devuelve el 50% del recurso que no se haya utilizado en el proceso. ¿Vale? Y sin embargo, si nos rompen el edificio, perdemos el 100% de los recursos empleados en él, ¿no? Yo creo que pasa lo mismo cuando nos rompen un castillo, por ejemplo, o un cuartel, que tiene en cola muchas unidades militares. Y si nos rompen el edificio, pues perdemos el valor de las unidades militares que estuviesen en cola. ¿Vale? De este último no estoy seguro, pero creo que sí. ¿Vale? Y bueno, como podéis ver, como dentro de las ciudades en arena, esto es lo que no me gusta de arena, que es como un mapa claustrofóbico. Como no hay espacio, pues hago el siguiente centro urbano fuera. Para seguir pillando madera, seguir picando piedra, ¿vale? Me siento seguro, ¿vale? Porque tengo aquí unidades y tal. Y los puntos me dicen que voy bien, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está preparando el enemigo. Se ha preparado un castillo intramuros. Sigue pensando en la jugada de masificar monaspa, ¿vale? ¿Tiene algún que otro hostigador? No sé para qué. No sé si es bueno para contrarrestar mamelucos. Creo que no. No. Esto contrarrestar que no sea caballo, pero mamelucos no. Mamelucos. Por Dios, la voz. Se contrarresta con... Vamos, con arqueros, con infantería, va. Principalmente arqueros. Arqueros a caballo, arqueros, ¿vale? Pues vamos, si las unidades son muy lentas, los mamelucos huyen, ¿no? Pero bueno, si los arqueros podrían ser buenas unidades. Y bueno, triple centro urbano para el enemigo, ¿vale? La parte de atrás de su ciudad está desaprovechada de momento. Mi ciudad está más expandida, ¿no? Está mejor utilizada. Estoy creciendo a cuádruple centro urbano, ¿vale? Tengo 81 aldeanos, trabajadores. 67 trabajadores tienen en el enemigo. Tengo 9 unidades militares. Él, 10 unidades militares. ¿Vale? Y nada, él está pillando piedra. Está picando piedra como un condenado. Sí, sí, hay mucho lag, efectivamente. Hay mucho lag por culpa de él. Porque al principio de la partida no había lag. Hasta que en un determinado momento pues empezó a haber mucho lag. Y la verdad es que era muy desagradable. Tiene 11 aldeanos picando piedra. Yo tengo 6, ¿vale? Está claro que su idea es construir muchos castillos para... Para masificar monaspas. Y sigue acumulando monaspas. Yo decido crear varios establos. ¿Por qué? Porque considero que el enemigo va a crear unidades para lanzar a distancia. Constigadores, arqueros, ¿no? Como considero eso pues decido desarrollar algunas tecnologías de caballería, ¿no? Para hacer, por ejemplo, caballería ligera, ¿no? Los úsares. Los arrocenos tienen dos fuertes... Dos unidades fuertes en... En late game, por así decirlo, ¿no? Los camellos. Que tienen un 25% de vida adicional. Y pueden desarrollar úsares. Sin embargo, la línea del caballero es muy mala. Porque solo se puede crear caballero. Pero no se puede mejorar a caballero de imperial. Y mucho menos a paladín. ¿Vale? Para los que no me entendáis, el jinete de toda la vida. ¿Vale? Y bueno. Estoy viendo pues eso. Que el enemigo está acumulando castillos, ¿no? Ya me veo cuál va a ser su jugada. Y yo sé que un solo castillo... O sea, no da el ritmo suficiente para crear mamelucos en caso de emergencia. Así que he decidido construir el segundo. Pico imperial, ¿vale? Él ya llegó imperial antes que yo. ¿Vale? Tengo que atrevear este castillo. Y una vez que atreve este castillo, pues acumular tropas. Anticaballería, sobre todo. ¿Vale? Para... Pues contrarrestar su ataque. Bueno. Vamos a ocultar un poquito. ¿Vale? Vamos a poner el niño en la de guerra para darle un poquito de misterio a la partida. Y bueno. Como podéis ver, ya llego imperial. Sigo creando algunos mamelucos. ¿Vale? Aquí construyo un cuartel. O sea, un taller, ¿vale? Básicamente aquí. Y en este momento es cuando descubro este castillo. Este castillo, ¿vale? Si no, no habría construido el taller tan cerca. Pero ¿qué pasa? Que lo utilizo como distracción. ¿Vale? Mientras que me preparo en la retaguardia. Construyo talleres. ¿Vale? ¿Por qué he construido talleres? Estoy desarrollando química. Por si en algún momento decido crear cañones. ¿Vale? Mando mis cuatro arietes a romper el castillo. ¿Vale? No con la finalidad de acabar destruyéndolo. Sino para ver. Para que el enemigo revele sus cartas. ¿Vale? Y como veo, el peor de mis temores se... Se confirma. ¿Vale? Monaspas. 14 más 4 de ataque. ¿Vale? Porque son muchos. Yo sé que está masificando monaspas. Y visto esto, pues... Tengo que crear mamelucos a saco. Como podéis ver estoy creando mamelucos. Y ahora empiezo a crear algunos usares. ¿Vale? Mala idea. ¿Vale? Crear usares y no camellos. Pero de primeras me pilló así. Me pilló un poco a pie cambiado. Mira, mira. Mira la batalla. En esta primera batalla. Pues él tiene muchas más unidades militares que yo. Machaca a mis mamelucos, obviamente. Aunque estos tienen un buen desempeño. Para la cantidad tan baja que son. Causa grandes bajas. Por así decirlo. El castillo estoy a punto de perderlo. ¿Vale? Decido crear otro castillo. Para paliar la pérdida de este. ¿Vale? Que ya no me daba tiempo de mandar a aldeanos para reparar el castillo. ¿Vale? Y aquí, bueno. Aquí básicamente le veo las orejas al lobo. Empiezo a temer, ¿no? Por la integridad de mi ciudad. Vale. Estoy creando eso. Lo que dije. Usares, ¿no? Bueno. Ahora mismo es caballería ligera. Uno está mejorado a usar. ¿Vale? Voy a crear más establos. Y ya estoy empezando a crear camellos. ¿Vale? Ya que he confirmado que tiene muchísimo monaspa. Pues hay que jugarlo todo a anticaballería. El mameluco y el camello. El camello normal tiene 9 de ataque. ¿Vale? Adicional contra la caballería. Igual que el mameluco. ¿Vale? Lo que pasa es que se expone más al ataque. Se expone más al ataque y no tiene demasiado daño de ataque base para contrarrestar otro tipo de unidades. ¿Vale? Y nada. Aquí viene el segundo ataque enemigo. Pero esta vez me pilla más preparado. ¿Vale? 21 mamelucos y 10 camellos contra 25 monaspas. ¿Vale? Como podéis ver. Aquí machaco y destruyo al enemigo. ¿Vale? Me siento tan poderoso que decido reírme. No por desmoralizar al enemigo. Ni por hacerle ningún tipo de bullying. ¿Vale? La verdad es que sí. Me siento muy poderoso en este momento. ¿Vale? Veo como los puntos están de mi favor. Decido construir un castillo adicional. ¿Vale? Porque es que tengo que mantener el ritmo de creación de mamelucos. ¿Vale? Para que el enemigo no haga bola de nieve. Pero también necesito crear lanzapiedras. Porque es que si no, no puedo avanzar. Por eso he decidido construir este otro castillo. ¿No? Aunque debía haber hecho. ¿Vale? Debí haber usado estos talleres para crear cañones. ¿Vale? La verdad es que se me olvidó por completo la estrategia de los cañones. Como podéis ver, obviamente soy bastante noob. ¿No? Pero bueno. Tengo descuidos. No sé la teoría, pero tengo despiste. ¿No? Y otra batalla interesante. Rompo sus lanzapiedras. Ya está. Bueno, ya está. Y aquí es donde gana la partida. ¿Vale? Unidades más creadas. Yo, 49 mamelucos. Que ya eran de élite, por cierto. Los mejoré a mamelucos de élite. ¿Vale? Que básicamente tiene más vida. Y no sé si más armadura. Pero el daño base creo que es el mismo. Y bueno. Y de ataque. Daño anticaballería tiene 12. En lugar de 9. En la versión no de élite. ¿Vale? Y bueno. Y el 76 monaspas. Unidad más creada. Y bueno. Yo pensaba que económicamente yo habría hecho bastante más economía. La verdad es que me equivoqué. Cuando veo los datos económicos. Dije. Pero si más o menos hemos conseguido lo mismo. O sea. ¿Vale? Solo he hecho yo 1.000 de recursos más que él. 1.000 de recursos totales más que él. 51.000 frente a 50.000. ¿Vale? Conseguí más madera. Un poquitín más de comida. Pero él hizo más oro y más piedra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él pilló las 5 reliquias. 5 reliquias. 3.446 de oro. Se nota mucho. Se nota mucho. Y bueno. Aquí se ven las tecnologías. Bueno. Más o menos igual. 27.26. Sociedad. Los castillos. ¿No? Y bueno. Y las APM. ¿No? Las acciones por minuto. Que no lo puedo ver en esta versión. No de pago de... Del Capture Age. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado la partida. Y espero haberos convencido para que probéis esta bonita civilización de chats. Que son los sarracenos. ¿Vale? Y os podáis sentir verdaderamente poderosos. Contra esta civilización que parece imbatible. ¿No? La civilización de los georgianos. Que está muy OP. En algún momento posiblemente se ha nerfeado. Porque es que la verdad es que vencer a un georgiano es muy jodido. Sobre todo cuando empieza a masificar Monaspas. Y os digo que de lo poco... Mirad que además tiene 15 de regeneración de vida por minuto. La caballería georgiana. ¿Vale? Las pocas opciones verdaderamente buenas que hay contra georgianos son los sarracenos.